Estres que dice la noche, son la bala para Bartko Estres que dice la noche, son la bala para Bogomo Guaquero, guaquero, guaquero va a la salvantea Guaquero, guaquero, guaquero va a la salvantea Obajo, obligo a la noche, obajo va a passion Obajo, obligo a la acabece Obajo, obligo a la noche, encabece Yo soy el baquero viejo, que vengo de esa cama. Yo soy el baquero viejo, que vengo de esa cama. De la vaca más arriba, de la vaca más abajo. De la vaca más arriba, de la vaca más abajo. Yo me río una cholita, que se llamaba Barracoa. Yo me río una cholita, que se llamaba Barracoa. Que no distinta la noche, sonaba en la Barracoa. Que no distinta la noche, sonaba en la Barracoa. Ay, me río una cholita, que se llamaba Barracoa. Yo me río una cholita, que se llamaba Barracoa.